Así es Así es, señorita Díaz Sí, salúdenme a todos los adanes Sí, sí, sí No se olviden de marcar la mano Del hermano ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Doctor, por fin! ¡Por fin, doctor! Gracias, muchas gracias Acá está lo sueldo que me debía ir a gratificación Por 28 de julio ¿Cuál me dice el novio? Oye, señorita, un momento ¿De dónde ha sacado ese dinero? Dime, ¿de dónde lo ha sacado? Ahí lo encontré, usted me lo dejó ¿Lo has encontrado? ¡Doctor, no! ¡No, no, doctor! ¡Deja! ¡Mi plata! ¡Esta es la donación del señor Espinosa! ¡Estás loco! ¡Esta donación me pertenece! Por favor, esto va para la fundación del hermano Yone Pero hay mi gratificación ¿Qué gratificación? ¡Haz para ser el primer paciente de una vez! Pero, doctor... ¡Mira la mano del hermano! Sí ¡Haz que pase el primer paciente! Sí, doctor, está bien, doctor ¿Cuál es mi aura? Tu aura está de color blanco y rojo ¡Patriótica! Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal, qué tal? Ay, doctor, ¿sabe qué pasa? Tengo un pequeño complejo ¿Complejo usted con ese cuerpazo? Por favor Sí, doctor ¿Cómo es posible? ¿Qué complejo tiene? Ay, doctor, tengo el síndrome de creerme la mujer más bella del mundo Caramba ¡Uy! ¿Cómo puede ser eso? ¿Usted qué opina? Yo... Bueno... ¿Cree? No Pero... ¿Y eso le causa algún daño? ¿Usted ha estado en alguna parte? Ay, doctor, he participado en miles de certámenes de belleza y todos los gano Mire... ¿Yo qué opino? ¿Usted qué opina? Doctor, mire, el último certamen en el que estuve fue el certamen de... Miss Ajo ¡Se nota! ¡Pase inmediatamente a la máquina! ¡Vamos a curarla! ¡Vamos a curarla! ¡Cejita! ¡Cura! ¡Cura! ¡Vétale a la máquina! Sí, sí, sí Me voy a quitar el ajo Todo el plátano, la cebolla Realmente esta paciente está del ajo ¡Está del ajo! ¡Adelante, señorita! Ay, doctor ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? Muchísimas gracias Me siento muy bien Ya estoy recuperada ¡Qué bien! Caramba ¿Ya no quiere participar en ningún concurso? No, no, no Ya no quiero Ya no, ya no Cuéntame, doctor ¿Cómo le puedo agradecer? ¿Cómo le puedo pagar? Ay, tengo varias ideas Pero no puedo La tentación no me deja No sé, no tiene algo que me pudiera dar Ay, tengo una idea bárbara Sí Eh, mire, ¿qué le parece? ¿Qué le parece si le doy todas las coronas Y las bandas que he ganado durante todo este... ¡Ah, claro! Y así hago mi concurso Mis hermano Yones Vaya, 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 vaya Cuídese Ay, qué bien está esa mucha Ay, ya, caray Menos mal que soy un hombre santo Que si no pecaba Si no pecaba Ay, la tentación La tentación ¡Se quitas! ¿Qué pasa? Doctor Quiero presentarme en todos los concursos de belleza No Después te curo Doctor ¿Qué? ¿Usted qué opina? No, no, no Eso se pega A pasar el siguiente paciente Yo se lo quito después No te preocupes Ay, no Yo... ¿Qué? Tengo un problema ¿Qué? ¿Qué problema, hijo? Tengo un complejo de Ronaldo Ah Sí, complejo de Ronaldo ¿Complejo de Ronaldo? ¿Y cómo es eso? El estrés de tembladera ¿Tengo un complejo de Ronaldo? ¿Tengo un complejo de Ronaldo? ¿Cejitas? Sí, míralo Lo oculto Oscúlta lo ¿Le da, le da? Sí ¿Le da? ¿Le da? Ya, ya, ya Ya, 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 ya 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 ¿Le dio? Ay, ay Me está dando también a mi doctor No, no, no Espérense Espérense Un momento Ay, doctor ¿Qué? ¿Doctor? Ay, doctor Doctor Me van a tembladera Sí, ya, doctor Ay, doctor Una vez Pásalo Pásalo a la máquina Tienes que curarme, doctor Sí, sí Pásalo, pásalo Ay, doctor Por acá, por acá Sí Por aquí Caray Otro que se cree Ronaldo ¡Listo! Pase, pase ¡Oh, qué maravilla! ¿Ya, ya no tiene tembladera? Son máquinas estupendas ¿Sí? Sí, me he curado ¿Usted ya no es Ronaldo? No, ya ¿Cómo? ¿Cómo se llama usted? Pedro Pancho Pedro Pancho Muy bien Sí Bueno Este, ¿qué tiene para darme? Yo no... No, no, no No me hable de plata ¿Qué me puede dar? Dígame Bueno, le voy a regalar Mil fotografías autografiadas por Ronaldinho Ya, vaya, vaya, vaya usted Le voy a mandar con mi secretaria Hasta luego Su excelencia, permiso Vaya, vaya, vaya usted Una cosita Sí Dígame algo en brasileño ¿Qué tal brasileño? ¿Cejitas? ¿Doctor? Sí Va a pasar el siguiente Por siempre Después te curo Pero este me va a curar Después te curo Quiero tener todos los concursos De mi bien Adiós Ay, Dios Caramba, ya no llore Tranquila ¿Qué sucede? Ay, doctor ¿Se acuerda que vine la semana pasada? Ya sé que hasta ahora no ha vuelto su marido con usted Pero ¿qué vamos a hacer? Dígame Ay, doctor Sigo siendo una desgraciada Ahora tengo otro problema ¿Qué problema tiene? ¿Otro problema? Sí Cada vez que digo la palabra amorcito Ajá Me dan ganas de poner ahora una inyección Doctor ¿Has escuchado eso? Ay, qué barbaro Cada vez que escucha Cada vez que escucha la palabra Amorcito Ajá Ay, qué barbaro Ha dicho amorcito Ay, qué barbaro Ay, qué barbaro Ay, qué barbaro Ay, qué barbaro Hazle entre la máquina Ay, qué barbaro Sí Pase Pase, señora Señorita Pase por allí Bueno, vamos a ver Qué tal se habrá curado Adelante amorcito No digo ex Diga No La estaba probando La estaba probando La estaba probando Ya quisiera La estaba probando Dígame Ya no Doctor, doctor Dígame cómo le puedo pagar Es extraordinario Usted me ha salvado la vida Bueno, no sé Yo no puedo aceptar nada de dinero El hermano John Él jamás ha visto un sol en su vida Ay, ya sé, doctor Lo que le puedo dar Ya sé La factura del colegio de mi hijo ¡Fabuloso! Sí Consígase una honra en judicial Más bien Vaya Vaya, vaya Hasta luego Vaya, vaya Ay Ay, estas mujeres Mujeres Vaya nomás amorcito ¿Cómo que puede haber gente Escuchando la palabra? Sí, amorcito Ay Ay Solamente con escuchar palabras Ay Dijo amorcito Ay, sí Doctor Haz pasar el siguiente Hermano John No Doctor Lo que le faltaba No, no No, usted cada vez que viene Siempre sucede alguna desgracia No, por favor No le traigo ningún problema ¿Ah, no? Mi único problema Es mi hijita Que es Mi amorcito Sí No, no, no No, no No, no No, no 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 Mi asistente Mi asistente No puede escuchar la palabra amorcito Tranquilo 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 Miren Ay Amor ¿Hijo amorcito? Amorcito No 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 Yo lo he dicho No No Yo lo he dicho Ay 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 Tranquilo Tranquilo No Me rompo el alma Tranquilo 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 No 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 Por favor Es que no puede escuchar la palabra amorcito Así que a ver La palabra amorcito la va a escuchar No puede Ya ve Toca, doctor Abre, abre, abre Ay, perdón, disculpe Ay, papito Te venía buscando Porque ¿Me das permiso para salir con mi amorcito? Claro Claro que sí ¿No? Sí Mi papá me ha dado permiso Lo siento Claro No A mí mi papá me ha dado permiso para salir con mi amorcito Y yo me voy Ya Cena ya Aaaaaaaaaaaaaaaa Ay Música around thank you Thank you Thank you Ha, ha, ha Aaaaaah No No Entonces Ay Si